¡Hola Pokéfans! Les saluda Smuestru y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Plata SoulSilver. Y bueno chicos, como en el episodio anterior ya me dio bastante pereza hueva de seguir continuando caminando porque bueno, tenemos que luchar con más entrenadores que existen acá, así que bueno, por eso lo dejamos aquí. Ah, bueno, les tengo que decir algo que he ido a levelear al Eevee, no se imaginarán a qué nivel está, pero bueno, está bastante bien. Como bueno, tuve un poco de tiempo libre, así que bueno, lo hice, ¿no? No creo que sea algo malo, ¿no? Bueno, como ven Eevee está al 20, no subí con caramelos raros, ningún, nada de ese tipo de cosas, ¿no? Eh, le subí a base de entrenamiento con nuestro querido Ánfaros, obviamente porque acá ahí se encuentran full, eh, esos, ¿cómo se llaman? Golden y Seeking, creo, ¿no? Bueno, fue bastante fácil levelearlo y bueno, está a nivel 20, aprendió placaje, creo, ¿no? No recuerdo, porque no tenía ni un ataque que pegue, ¿no? Bueno, eh, también estaba leveleando a Haunter que llegó al nivel 26, creo que estaba al nivel 24, no recuerdo muy bien, pero bueno, esto sigue igual, Krobat al 32, Kila va al 32 igual, Ánfaros también al 32, ¿no? Bueno, ok, vamos a salir de aquí y vamos a seguir, a continuar, vamos a Pueblo Caoba ahora mismo. Bueno, vamos a pelear con este pescador de aquí que también quiere luchar. No sé por qué está un poco lento el juego, bueno, espero que no me falle ahora. Ok, 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 Quillfish, Quillfish, ok, vamos a darle gruñido, bueno, tiene ataques especiales, así que vamos por placaje. Defensa, oh no, tiene punto tóxico, no, maldito Quillfish. Ok, vamos a sacar a Amphi, esto no quita nada, impactrueno y fuera, ok, ok, ok. Eevee al 21, como ven, sube bastante rápido Eevee y no tengo que dejar que se muera porque ahí va a perder un poco de amistad o de felicidad, ¿no? Bueno, que sí, que sí. Hasta ahorita no se me ha muerto ninguna vez Eevee, así que bueno, creo que su amistad está bien, ¿no? Vamos a ver qué nos dice ahora. Bueno, está envenenado. Oh no, está envenenado. No sabía que saliera eso, nunca he visto. Bueno, primera vez que lo veo. Bueno, vamos a curar, espero tener algo con que curar. Bueno, antídotos, ah, antídotos, tengo cuatro. Ok, genial. Ahora sí, ahora sí vamos a seguir por acá, aunque, bueno, a ver, vamos a hablar con este. Ok, ok, ok. Vamos a ver que tiene un Midorina, también puede envenenarnos, vamos a cambiar. Ok, vamos a sacar a Haunter, Haunter. Ok, Bola Sombra, Bola Sombra que digo, Puño Sombra. Ya tengo ansias que aprenda a Bola Sombra. Ok, un Midorino ahora. Toma, Focoenergía. Toma. Con tu Focoenergía. Ok, ese Eevee está contento ahora, a ver. Todavía Eevee no me quiere mucho, no sé por qué no me quiere. Sí, lo he sacado siempre, casi. Bueno, vamos a luchar con este montañero. Ok, a ver, ¿qué tiene? Oh, Diglett. Ah, Diglett, qué horroroso que eres. Bueno, Flakager. Oh, es más veloz que uno. Obviamente es más veloz que uno. Tiene full velocidad. Pero ataque y defensa no tiene nada. Pero bueno, vamos a cambiar. Vamos a cambiar. No sé, Wooper puede venirnos bien aquí. Aunque, bueno, nivel 15. Surf. Pulimento, nada. Oh, le hizo one hit. Maldito Wooper, eres bastante genial. Ok, Wooper también se va a llevar un poco de nivel. Que está bien, ¿no? Quiere aprender Disparo Lodo. A ver, no. Disparo Lodo no porque Wooper va a ser específicamente para las MOs. Así que no, no. No aprender Disparo Lodo. Perdóname, pero no. Un Dugtrio. Así que es muy veloz. Igual Surf. Oh, no. Magnitud 7. A poner a un Dugtrio, obviamente, ¿no? Vamos a sacar a Crobat. Vuelo. Toma ya y fuera. Genial, ok. Nos dio bastante plata. Nos dio bastante Pokédolares. Bueno, ya que ya llegamos aquí. Vamos a buscar algo aquí. Creo que había algo, ¿no? Recuerdo muy bien. A ver. Pueblo Cava. Nada. Bueno. Vamos a leer qué dice aquí. Pueblo Cava. El hogar de los ninja. Ok. A ver. Señor, usted es un ninja. ¿Vas al lago a ver a los violentos yárados? Pues, creo que sí. Eso toca hacer, ¿no? Bueno, aquí todavía no nos dejen entrar porque tenemos que hacer eso, ¿no? ¿Has visto a los hombres de negro? Dicen que hay unas ondas dañinas por este lugar. Y ellos la hacen desplazarse entre Pueblo Cava y el lago de la furia. ¿Qué diantres pretenden con esto? ¿O eso? Bueno. Bueno, no están mal nuestros Pokémon, así que vamos igual. Bueno, acá todavía no nos dejan pasar. Bueno, vamos a entrar a todas las casitas que no hay muchas. ¿Qué es eso? Parece un zorro. Parece un zorro esto. ¿No lo ven? Jodido. Buh. Bueno. Ok. A ver. ¿Qué nos da este o qué nos dice? Dice que ha aparecido un yarado rojo en el lago. Qué raro. Porque en el lago no son frecuentes ni los yarados comunes. Bueno. Ok. ¿Mi programa de radio favorito es la música Pokémon? Ok. Gracias. Gracias. Sí, sí. Ok. Aquí no nos dejan pasar, obviamente. ¿No? A ver. ¿Qué tal, joven? Veo que no eres de Pueblo Cava. Por no ser de aquí, deberías probar el caramelio. Furia. Oh. No, no. No quiero. No quiero. No sé para qué se hace esto. Bueno, ya lo voy a consultar luego. Nunca lo he probado. Bueno. Vamos a entrar aquí. Es la pequeña tiendita. A ver. Jejeje. Mi estrategia ha sido un gran éxito. Los Magikarp no se venden, pero los yarados me los quitan de las manos. Ok. ¿Qué dices? ¿Que oís el silbido del viento colándose aquí por alguna parte? No. Ese. Fiu, fiu. Lo hago yo ensayando mis silbidos. Ok. Cambiado de tema. ¿Quieres comprar algo? Un vendedor malhechor. No. Además no tiene nada. Verán lo que tiene. Verán lo que tiene. Mira. Tiene una miniseta, una Pokéball y una poción basura de productos. ¿Qué vendes? Eres bastante sospechoso. Dueño de la tienda. Bueno. Vamos a irnos para acá arriba que tenemos que irnos al Lago de la Furia ahora mismo. Ok. A ver, vamos a hablar con este. He oído que a veces encuentras escamas rojas en el Lago de la Furia. Ahora que lo pienso, alguien me lo dijo, alguien me dijo que quería una. ¿Quién fue? No me acuerdo. Oh, que sí, que sí te acuerdas. Bueno, yo lo sé. El señor Pokémon. Porque luego nos da el repartir de experiencia. Gracias a eso, ¿no? Vamos a hablar con esta. Y a luchar. Ah, y también tenemos que volver a hablar con él luego de hacer todo ese evento del equipo Rocket. Porque él nos da una MT que es bastante genial. Así que bueno, tendremos que hablar no con él, ¿no? Haunter. Haunter tiene que levelear aquí. Ok. Ok, intentas venenarme, ¿o qué? Ok, suba. Vamos a quedarnos. Espero que no haga... Ya haya confuso ni... Oh, no. En serio. Ok, ok, ok. Bueno. Sense Lash. Sense Lash. Bueno, esto sí, ya que es evolución. Así que va a aguantar más. Ok, me baja la precisión. En serio. Hipnosis. Hipnosis. Nada. Puño Sombra. Puño Sombra. Puño Sombra y fuera. Ok, 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 ok. Nivel 27. Genial, genial. Creo que el nivel 29 aprende algo. Sí. Creo que aprende bola sombra ya o si no estoy mal. Bueno, ya está. Recuerden que Haunter evoluciona al nivel 50. Así que bueno, lo vamos a tener por un largo, largo tiempo. Bueno, aquí no voy a pasar porque los malditos me cobran mucha lana. Mucha mi plata. Mucha me quitan mi plata de mis manitos. Así que no hay por qué irse por ahí pudiendo irnos por acá, ¿no? Sacamos Acrobat. Agilidad. Mordisco. Fuera. Ok. Ok. Really good, really good. Muy bien, niña. ¿Tú también vas al Lago de la Furia? Jugamos un ratito. Pues tú me dices que juguemos. Un Clefairy. Clefairy, Clefairy, Clefairy. Tampoco no tengo nada para los Pokémon de tipo normal. Y eso me da un poco de miedo porque... Claro, no tenemos nada. No tenemos nada de lucha. Nadie puede aprender de lucha. Bueno, Gengar puede aprender. También Typhlosio. Pueden aprender Onda Certera, pero falla mucho. Así que no sé si ponerlo. Bueno, a Gengar tal vez lo ponga. Pero bueno. Ok. Vámonos por acá. Y a hablar con este niño que también quiere lucha. ¿Quiere pelea? Claro que quiere pelea. Ok. Un Midorina. Vamos a cambiarlo por Haunter. Haunter quiero que se suba en el nivel igual al 32. Puño Sombra. Nada. Puño Sombra. Ok. Puño Sombra. Ok. Nidorino. Igual. Puño Sombra. Puño Sombra. Puño Sombra. Ok. 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 Está bastante fácil levelear a Haunter ahora, ¿no? Aunque con otros ataques más potentes hiciera One Hit, ¿no? Bueno, dice que le demos un número. Ok. Luego nos pueden dar objetos que son bastante útiles, ¿no? Así que bueno. Hay que darles número. Ok. Oh, Fluffy. Bueno, Fluffy nada. No quiero que me paralices ni de nada. Así que bueno. Vámonos por acá. A coger este objetito de aquí. Enter máximo. Ok. Gracias. Vamos si es que hay algo acá. Vamos subiendo ya. Aunque tenemos que usar Surf por acá. Pero bueno. Luego lo hacemos. Vamos a luchar con este niño de aquí. Ok. Tiene un Slowbro. Oh. Slowbro, ¿qué nivel? Ah, no. Creo que Slowbro evoluciona con la... La Piedra Agua, si no estoy mal. Bueno, no lo sé. Bueno, mentiría si lo digo. No sé. Está, pero está muy bajo de nivel, ¿no? Aunque resistió. Me anuló, creo, ¿no? Y de vuelta, fuera. Viva el 22. Eso está bien. Aprende ataque rápido. Al fin algo de... Un ataque bueno, ¿no? Ok, ok. Ataque rápido. Podemos ahorita así un poco defendernos, ¿no? A ver, a ver. ¿Quién quiere aprender algo o alguien? Mal de ojo. No, mal de ojo ya tiene... Ya tiene... Gengar. No, Gengar, no. Haunter. Así que no. Igual luego tendré que borrarlo porque me gusta ir solo con ataques que peguen, ¿no? Y esto nos sirve más para capturar Pokémon. Bueno, los errantes, ¿no? Bueno, solar con este. Ok. ¡Oh! Tiene un miedo aquí. Vamos a sacar a Crobat. Espero que no tenga avalancha o algo así. Doble patada. No me quita nada por ser resistente por 4. Así que está bien, ¿no? Vuelo. Toma tu vuelo. Un crítico, criticazo. Ok. Bueno, no sé si irme todavía por allá. Vamos a investigar acá. Ah, pero mi Pokémon está bastante jodido. Déjenme ver si tengo repelentes. No, no, acá se ven los repelentes. A ver. Tengo solo 5. Bueno. Debe alcanzarme esto, ¿no? Bueno. Vamos a usar. Y vamos a irnos por acá. Por acá tenemos que irnos para encontrar dos MTs. Que es poder oculto, creo, si no estoy mal. O poder oculto, poder pasado, algo así, ¿no? Ok, vamos a luchar con todos. Así que ganamos mucha experiencia. Ah, un Magikarp. ¿Qué Pokémon más pro? Aunque esto no va a dar nada de experiencia. No va a dar nada, nada de experiencia. Bueno. Yaradros. Yaradros tengo a Amphi para Yaradros. Nos baja el ataque. Y eso que me importa. Fuera. Otro Magikarp. Impacto reno y fuera. Ok, no. Como ven no nos dan nada de experiencia. Son bastante jodidos esos Magikarps. A ver, aquí hay algo. No. No, vamos por acá. Ok, por acá llegamos al Lago de la Fulia. Y comienza a diluviar. Bueno. A ver, debe haber algo aquí. No sé por qué no hayan puesto de la nada. Ok, hay algo acá. Ok, ok, ok. Ok, acá hay algo. Un restaurar todo. Bueno. Ok, por acá. Ha dejado de hacer efecto, ¿no? Bueno. Ya nada, vamos por acá. A ver. Aquí también hay un objeto que me gusta bastante utilizarlo. Que son las gafas elegidas. No, las Choice Specs. Que en inglés suenan mejor, ¿no? Ok. Maldito Magikarp. Está a nivel 14. Así que el nivel debe tener, ¿no? El nivel que digo... Eh... Un poco de... ¡Nos ganó en velocidad! Jodido Magikarp. Debe tener un poco de experiencia. Debe darnos, ¿no? Flauta roja. Genial. Flauta roja. A ver, vamos a ver para qué nos va a servir. A ver, a ver, a ver, a ver. Flauta roja. Debe estar acá, ¿no? No, acá. A ver. En serio. A ver, acá hay objetos clave. Debe estar, ¿no? No. Ah, bueno. Creo que está acá porque sirve creo que para despertar o algo, ¿no? No. ¿Dónde está? No. Flauta rojera, ¿no? Maldita sea. Bueno. Algo también que me acuerdo ahora es regar las plantas. Regar las plantas. Regar nuestras vallas porque las vallas se pudren, creo. Porque, bueno, eso es lo que pasó. Nos pasó a nosotros. Como ven, ya está un poco crecidita. Vamos a regarla. Ya está seca la tierra. Vamos a regarla otra vez. Espero que salga. Espero que broten vallas. Porque si no me voy a cabrear mucho. La he cuidado mucho. Ok. Bueno, ya está regadita. Ok. Muy bien. Ah, vámonos. No sé, la flauta roja, ¿dónde se fue? Flauta roja, ¿en dónde estás? ¿O estoy ciego o no lo veo? No sé. Flauta roja. No. Acá no está. Acá. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno. Ya nada. Y ha de aparecer, ¿no? Bueno. Vamos a ponernos un repelente. Estos repelentes no duran nada. Pero bueno. 100 pasos, dicen. Bueno. 100 pasos. No estoy dando pasos. Bueno. Ok. Vámonos por acá. Ah. No sé. Ay. Qué tonto que soy. Solo tenía que ir recto. Ahí llegaba al mismo lado, ¿no? Y me voy a dar una vueltota por allá. Pero bueno. Ok. Otra vez. Se voy a quedar sin repelentes y eso va a ser fatal. Pero bueno. Ok. 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 No. Por aquí no es. Deben darnos paso. Malditos troles. Ok. Entonces por acá. Pero por acá también podemos irnos a por el AMT que les dije. ¿Qué es daño secreto? No. Es poder oculto. Sí. Es eso. Quiero pensar que es eso. No recuerdo muy bien. Pero bueno. Vamos a ver. A ver. Daño secreto. Daño secreto. Ok. Muy bien. Vámonos por acá. Ahí se confunde con la... Con el césped. Esa ballenita. Bueno. Es nuestro whooper. Que tomó forma de una ballena. Bueno. Vamos a entrar a esta casa. No recuerdo muy bien que hacía aquí. Nos daba algo creo. A ver. ¿Te has perdido? Yo he estado aquí meditando. Y un nuevo poder ha nacido dentro de mí. Déjame compartir. Ah. Él se me da poder oculto. Claro. Por eso se me hacía un poco... Se me cruzaban los dos EMTs. Y bueno. Porque acá conseguimos poder oculto. Y allá... Y daño secreto obviamente. Bueno. A ver. Toma esto joven. Has obtenido la MT-10. Ok. Lo ves. Es poder oculto. Saque el poder de los Pokémon para atacar. Recuerda. Su tipo y poder... Su tipo y poder dependen del Pokémon que lo use. Obviamente. Según los EVs. Claro. Los... No. Es según los IVs. No los EVs. Bueno. En mi encanto podemos preguntar. En mi encanto podemos preguntar. O sea. El Pokémon. A qué poder oculto tendrá. Dependiendo del Pokémon. Obviamente es diferente. Así que bueno. Ok. Vámonos. Por acá. Por acá. Por acá. Vamos a ver si ya podemos irnos a ver al Gyarados. Aunque ya vamos a verlo ahora. Pero no creo que lo vamos a capturar ahora mismo. Porque no me da la gana. No, no. Bueno. No sé. Si es que tenemos tiempo, ¿no? Vamos a sacar a Amphib. Ya tiene placaje. Hermoso. Que... Magikarp. Ataque, ¿no? Bueno. Ok. En serio. No me trolen. Motherfuckers. No, por favor. No, no, no. Oh, no. Ese maldito Magikarp. Bueno. Vamos a huir. Y vamos a ponernos un repelente. Que paso de encontrarme con más Magikarp. Ok. Ya se me acabaron. No. Espero que se me... Se me... Me dure, ¿no? Me dure todo el caminito. Ok. Bueno. Acá ya va a estar el Gyarados. Acá ya está. Oh. Es muy pequeño. Yo soy más grande. Mi cabezota es más grande que todo su cuerpo, ¿no? Ok. Vamos a ponerles el último. El super repelente. Que dura 200 pasos el doble. Y bueno, ¿no? Ok. Vamos a por el objeto que les dije. Que está acá. Que es las gafas elegidas. Smash ha encontrado las gafas elegidas. Que podemos poner un Pokémon que sea bastante atacante especial, ¿no? Que va a potenciar. Aunque nos quedamos encerrados en el ataque que usamos. Pero bueno. Vale la pena utilizarlo. Ok. Bueno. Creo que lo vamos a dejar aquí, ¿no? A ver, ¿qué me dices tú? Dicen que este lago fue obra de violentos Gyarados. Me pregunto si... Eso estará relacionado con su aparición masiva. Bueno, creo que sí. Por las ondas de radio. Ay, no estoy buscando objetos. Para eso es el Sauri. Como ven, ya hay un objeto por aquí. Ok. Ok, estoy parado en el objeto. Ay, ¿en serio? Oh, no. Oh, no. Qué manco. Bueno. Caramelo raro. Genial. Tenemos dos, creo ya. Tres. Bueno. Vamos a ver con todos. Me han engañado mis ojos. ¿He visto un Gyarados rojo en el lago? Yo pensaba que los Gyarados eran azules. Bueno, piensaste bien porque es un Shiny. Es el único Shiny de la mayoría de jugadores. Eso es triste, ¿no? Bueno. El lago de la Furia es un cráter obra de violentos Gyarados. El cráter se llenó de agua de lluvia y se formó el lago. Esa historia la contó por primera vez el tatarabuelo de mi abuelo. Antes se podía pescar Magikarps en el lago, pero no entiendo lo que ocurre ahora. Bueno, ahora están siendo acechados por las ondas de radio. O las ondas dañinas, ¿no? Bueno. Repelente ha dejado de ser efecto. Y a ver. Los Gyarados están enfadados. Mal presagio. Bueno. Bueno, vamos a dejar el episodio aquí porque ya están como 21 minutos. Así que bueno, ¿no? Espero que les haya gustado este episodio tanto como a mí. No se olviden de darle like. De comentar. De suscribirse si no están. Y bueno, se me olvidaba. Tengo que mandar saludos a dos suscriptores que me pidieron. El primer saludo es para Carlos Hernández y Josepa Romero. Bueno, espero que sigan comentando. Ustedes son los que comentan más. Así que bueno, ya les dije todo, ¿no? Yo me despido. Hasta luego. Chau, chau, chau. 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 Chau.